Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Y antes de pasar a ver las propuestas que os tengo preparadas para que os sirvan de inspiración a la hora de usar vuestro pantalón blanco, vamos a hablar un poquito de esta prenda y vamos a sentar bien las bases de cuál es el que tenemos que usar cada una. Como bien sabéis, es uno de los pantalones que ya tenemos en nuestro fondo de armario. Y para quien sea nueva por aquí, le comento que en este canal tenemos un curso para aprender a crear el fondo de armario perfecto. Son 13 vídeos muy facilitos de ver que además te van a dar muchísimas ideas para combinar todas las prendas básicas que seguro ya tienes en casa. El pantalón blanco en general y en particular el pantalón vaquero blanco, los jeans blancos, cumple las características que debe tener cada prenda para formar parte de este fondo de armario del que estamos hablando. Es un básico con color neutro, se combina exactamente igual que si estuviésemos hablando de un pantalón negro o de un pantalón azul marino. Es atemporal, ya sabéis que es un adjetivo que nosotros usamos aquí para definir una prenda que se puede usar durante todo el año. Un pantalón de este tipo queda monísimo, pero monísimo, combinado con prendas de invierno. La lástima es que se me ha pasado esta época sin hacer el vídeo, pero os aseguro que es uno de mis pendientes y que el invierno que viene vamos a aprender a combinarlo de la manera más estilosa. Y la tercera característica que debe o debería cumplir es que sea útil. Este punto va a depender evidentemente de vosotras y sobre todo de que elijáis el correcto para vuestro tipo de cuerpo. Si os veis favorecidas con él, será mucho más probable que lo uséis más veces y que sea mucho más útil para vosotras. Este que yo llevo es el pantalón recto. Es el que le va bien a todos los tipos de cuerpo y a todas las tallas. Porque hay otro tipo que también es universal, que son los mon jeans, que son estos que hacen un poquito la forma de globo y también le va bien a todos los tipos de cuerpo, pero que no te va a ir muy bien si tienes una talla más grande. Todas las que quieran aumentar visualmente la cadera y las piernas son aptas para usar los pantalones pitillo o skinny. Si tienes las piernas gorditas deberías evitarlos porque te las va a aumentar visualmente. Y si tienes las caderas anchas, te irán bien si usas en la parte de arriba prendas que no creen mucha descompensación en las proporciones del tren superior y del tren inferior de tu cuerpo. Y como estamos en verano podemos hablar también de los pantalones cortos o la bermuda. Debemos tener en cuenta que mientras más ancha sea la pata del pantalón, más delgadita te va a hacer visualmente la pierna. A mí este tipo de pantalón me parece ideal para que lo usen todas las chicas bajitas. En especial las tipo petit están dentro del grupo de las bajitas, pero además son delgaditas y con medidas muy proporcionadas. Hay un quinto tipo de pantalón del que podríamos hablar, que es el pantalón de patancha. Puede ser palazzo o culotes. Aunque yo he tenido un problema y lo he cogido una talla más pequeña de la que me corresponde. Y aunque en la imagen que estáis viendo ahora mismo no se puede apreciar lo que yo quiero transmitiros porque me queda más estrecho de cadera de lo que debería, este es un pantalón que le va perfectamente a todas las chicas que tenéis cuerpo triángulo o pera. Y también muy bien a todas las que tenéis una tallita más grande o las piernas un poquito más gorditas y queréis disimularlas. Y esto me lleva a enumerar los cuatro tips fundamentales que debéis seguir sin dudar a la hora de elegir un pantalón blanco. El primero, como acabamos de ver, es elegir el patrón que más se adecue a tu tipo de cuerpo. Por eso, amigas, siempre digo que es tan importante tener identificado el tipo de cuerpo que tenemos. La segunda condición que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un pantalón de este tipo es que sea tu talla correcta. En los vídeos de cómo vestir bien siempre hemos hablado de esto, de la talla correcta. Pero en el caso del pantalón blanco, cualquier rollito, cualquier estreché se va a multiplicar por 10. Así que si tienes que elegir entre que te quede más ajustado o más sueltecito, vete siempre a por el sueltecito. Tampoco es plan de que te quede grande. La tercera condición que tenemos que intentar cumplir, porque esta es bastante difícil, es usar un pantalón blanco que no transparente. Lo que hemos visto antes de la talla correcta y esta de transparentar son dos de las condiciones que si no se cumplen van a hacer que una misma persona pueda parecer la más elegante del mundo o la más chavacana del mundo. ¿Es difícil encontrar un pantalón blanco que no clare, que no transparente? Pues sí, pero para eso nosotras tenemos muchísimas opciones. Una de ellas es un truco que nosotros en la Chinchalover usamos continuamente, que es ponernos unas medias debajo del pantalón. Unas medias que se nos hayan roto o unas medias que tú te compres. Solo para eso, cortadas y puestas debajo del pantalón. Acordaos que si elegís esta opción, debéis cortar las medias como mínimo, como mínimo, porque puede ser mucho más bajo, por debajo de la rodilla. Porque si lo hacéis más arriba, se os van a enrollar y va a ser una incomodidad y se os va a ver. Y digo medias, pero puedes usar unos leggings finitos color piel o la faja para piernas que os enseñé hace nada en el último haul que hice. En la imagen la estáis viendo en negra para que la distingáis mejor, pero para el pantalón blanco lo ideal sería el color beige. Y no quiero extenderme mucho más porque en el próximo vídeo de la serie Secretos de Mujer... Las nuevas os habréis quedado flipando con lo que acabáis de ver. Pero vosotras seguís viendo el vídeo como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Pues lo que os decía, que os estoy preparando una reseña en condiciones del producto, contándoos todos los pros y todas las contras. El caso es que tenemos opciones para que un pantalón blanco no nos transparente y además nos haga unas piernas más bonitas, no se note la celulitis, que sabéis que es otra de las cosas que nos suele pasar con los pantalones blancos. Y me falta una cuarta condición, que más que una condición es un consejo. Y es que intentéis usar el pantalón que hayáis elegido con la largura correcta. ¿Y cuál es la largura correcta? Bueno, pues eso va a depender de dos cosas. De la moda y del tipo de pantalón que hayas elegido. Hemos hablado mucho de este tema en el canal y ya sabemos de sobra que la largura de los pantalones va cambiando con la moda. En estos momentos los pantalones se llevan cortos, por encima del tobillo como mínimo. Es lo que se llama la largura ángel y es la que estamos viendo en todos los pantalones. Un pantalón de pata de elefante se puede llevar mucho más largo. Un pantalón flare se puede llevar mucho más largo. Como la largura de estos sería lo más largo posible sin que hagas ruga al tocar el empeine del pie. Justo antes de ese momento en el que el pantalón te haga ruga porque te está tocando el empeine del pie, es cuando hay que cortar. ¿Qué os pasa a muchas de vosotras que me escribís diciéndomelo? Ay, qué pena cortar el pantalón cuando se lleve el largo, ¿qué hago? Pues hija mía, a comprarte otro. Y tú dirás, claro, como me lo vas a pagar tú y te comprendo si es que te ha gastado 100 euros en el pantalón. Pero como lo que yo me gasto en los pantalones, como mucho, como mucho, el más caro que pueda tener son 30 euros. Yo prefiero sacarle partido a ese pantalón, disfrutarlo, que me sea útil y cortarlo. Y cuando se lleve más largo, pues comprarme otro. Pero ya habré disfrutado este. Y esto ya os digo que no es ninguna condición, simplemente es un consejo. Pero es que realmente el llevar la largura adecuada del pantalón es algo que os actualiza, que os rejuvenece los looks. Y va a hacer que el conjunto se vea como más cuidado. Y la primera idea que os quiero dar para combinar con el pantalón blanco es hacerlo con una prenda de tendencia. En este caso he elegido un top de punto porque es algo que estamos viendo muchísimo por todos los perfiles que nos sirven de inspiración. ¿Cuál es el problema de la mayoría de todos los que vemos? Y es que son demasiado cortos. Bueno, demasiado cortos para mí que no quiero enseñar la barriguita. Así que lo uso encima de camisas a modo de chaleco y ya he conseguido alargarlo. Lo he acompañado con este bolsito de espera que cuesta 17 euros actualmente en tienda. Y las mules acolchadas, que si visteis mi vídeo de la semana pasada, ya sabéis que son pura tendencia. Estas son de Stradivarius, tienen un color ideal. Le da un toque como de sofisticación al look, ¿verdad? Vosotras ya debéis jugar con la camisa que os pongáis debajo del top. Más larga, más cortita, con la manga más corta, con la manga más larga. Es cierto que si estamos en verano o hace mucho calor en el sitio donde vivís, quizá os vendrá mejor un top de punto como este, que es de Zara. Cuesta 23 euros y imita un poco al tejido de tuit, que ya sabéis que es Inspiración Chanel. Es de los más larguitos que he encontrado y es una opción estupenda si queréis llevar esta tendencia y no queréis llevar ninguna camisa de abajo por el tema del calor. Aquí lo estamos viendo con las bermudas. Las partes de abajo están aumentando el tiro. Cada vez vemos tiros más altos, lo cual permite que las partes de arriba puedan ser un poquito más cortas. Y otro estilo que casa fenomenal. Con el pantalón blanco es el estilo navy. Es algo que ya tenemos un poquito manido, pero no por eso deja de ser efectivo. Propuesta clásica donde las haya que yo creo que prácticamente nos encaja a todas. Y la camisa como veis tiene un montón de puntos para ser muy favorecedora para muchas de nosotras. Las rayas verticales y este corte aquí en la cadera con un nudito que nos ayuda a disimular el rollito que tenemos por ahí. Y lo he acompañado con mis sandalias de vinilo, que como sabéis que os dije la semana pasada son de Zara, cuestan 30 euros. Ideales para alargar la pierna y para combinarlas con lo que te dé la gana. Lo he acompañado de mi bolso estilo Birkin, al que le he puesto en una de las asas un pañuelo enrollado, que es una de las presentaciones que hace la propia firma Hermes. Y este detallito tan fácil de hacer, que está al alcance de cualquiera de nosotras, hace que el bolso adquiera un estilo diferente y le dé un toque de personalidad a la outfit que lleves. Y la propuesta que os acabo de hacer ahora mismo es la que me parece más adecuada para ver si somos capaces de zanjar un tema que se repite vídeo tras vídeo en los comentarios. Y es el tema del clima, cuando unas están en verano, otras están en invierno, si en el sur de España hace mucho calor, en el norte no hace tanto. De verdad, amigas, con el nivel que tenemos nosotras ya aquí, ¿no somos capaces de adaptar una idea a un clima? Ahora mismo estamos hablando del estilo navy, ¿no? Pero si estás en invierno no tienes por qué dejar de usar esta idea si te gusta. Puedes sustituir la camisa por un jersey y las sandalias por un zapato cerrado o incluso un botín. Encima tu abrigo, tu trench, tu bufanda... Y ya tienes la idea adaptada al invierno, que hace mucho calor y que tú no llevas unos pantalones vaqueros largos. Ponte los cortos, sustituye la camisa por una blusita o top más veraniago, más fresquito. Le pones un cinturón joya, como este del cofre de Elizabeth, unas sandalias doraditas y un bolsito un poquito más mono. Y ya te puedes ir a dar un paseíto por el paseo marítimo, a tomarte un heladito. Y ya que tenemos claro cómo adaptar las ideas que nos gustan a nuestros climas, vamos a seguir con las camisas y ahora vamos a coger una que ya tenemos en nuestro fondo de armario, que es nuestra vieja conocida, la camisa denim. El total denim es algo que a mí me encanta y en particular esta combinación de blanco con azul. Podríamos continuar perfectamente con los vinilos porque ya estáis viendo que no desentoran nada y que nos van a ir prácticamente con todas las propuestas que hagamos hoy, pero me voy a poner las mules acolchadas en camel por aquello de que veáis cositas más diferentes. Y ahora las vemos en un color que van absolutamente con todo. Sería el equivalente de nuestros zapatos de salón nude que hemos estado usando todo el invierno para el verano. Y ya hacemos la gracia completa y lo acompaño con mi bolsito arrugadito, el de Sweeter Store, que ya sabéis que es algo que me encanta. Y os demuestro lo que os decía el otro día, por lo menos a mi parecer, que es que le mete un chute de estilo a cualquier cosita que te pongas. Que vamos con prendas vaqueras, pero que le metes algo así, unas sandalías en tendencia y simplemente con los complementos ya no vas igual que cualquier otro día que te pones dos prendas vaqueras y punto. Algo que me habéis dicho bastante a menudo durante el curso de fondo de armario es que para algunas de vosotras esta camisa no cumple la cualidad de atemporal de la que hablamos siempre para que formen parte de este grupo de prendas. ¿Por qué? Pues porque en verano no la soportáis por el tema del calor. Y yo he encontrado una opción en Zara que me la he traído porque sé que a muchas de vosotras os puedo dar una idea que es esta camisa de tejido finito que se asemeja muy muchísimo al tejido de NIN. Suele ocurrir, sobre todo las chicas que tenéis una tallita un poquito más grande, que el cuello camisero clásico como el que tiene la camisa que tengo puesta ahora mismo os agobia e incluso se os arruga. Esta camisa es ideal para todas a las que les pase eso porque con el cuello Mao y su gran escote eso no te va a suceder. Y ya que estamos hablando de chicas que tienen un poquito de más volumen, os hago esta propuesta con el pantalón de pata de elefante que os recuerdo que no es mi talla, me vendría súper bien una tallita más para que quedase perfecto, que podéis usar con la camisa por dentro, con la camisa por fuera o parcialmente metida. Eso va a depender de cómo vosotras os veáis más favorecidas. Y otra opción que no podía faltar en un vídeo de cómo usar un pantalón blanco es la de combinarlo con colores naturales. El color beige, arena, bisón, tierra, piedra... Esa gama de colores naturales que están dentro del grupo de los colores neutros es algo que nos suele favorecer. En este caso he hecho una propuesta perfecta... Está mal que yo diga eso de perfecta pero es que lo es. Para las chicas que tenéis cuerpo de triángulo invertido y cuerpo tipo manzanita. Parte de abajo, color claro. Tipo de pantalón, el pitillo o el skinny que va a aumentarles visualmente las piernas o las caderas, que suelen ser las partes que esos tipos de cuerpo tienen más delgaditas. La parte de arriba, color más oscuro. Manga semi larga, aunque podía haber sido corta o japonesa perfectamente, que también les iba a venir bien. Escote en pico profundo. Esta tiene este volante aquí, que la verdad es que no aporta mucho volumen porque es como muy caído. Tiene poco fruncido, hace una forma curva aquí que te va a disimular esta parte de aquí del estómago mucho más que si el volante fuera más abajo. Y los complementos que he usado siguen la misma gama de colores, colores naturales. Este bolso redondo de mimbre que ya tengo desde hace un par de años y la verdad es que mejor partido no le puedo sacar. En un primer momento incluso este puede parecer un poco más vasto porque el trenzado es como más rústico. Pero los otros que estoy viendo este año que se doblan tan fácilmente y que son tan maleables, no quedan tan estilosos. Como calzado me he puesto las sandalias abotinadas de Stradivarius, que ya os dije que costaban 30 euros, pero ahora mismo están rebajadas a 20. Y ya estamos tan monas, amigas. Y aunque ya hemos empezado el vídeo con un look monocromático blanco, que prácticamente es lo mismo que estamos haciendo ahora. Antes llevábamos una camisa de manga larga y ahora llevábamos un top lencero, que me he querido poner para darle salida a las prendas que tenemos ya en el fondo de armario, para todas las que habéis hecho el curso. Siempre que voy vestida de blanco me encanta ponerme los complementos en color cuero. Y ahora nos vamos a poner un kimono de encaje, que es una monería, es de esta full, no tiene nada que ver con el total white que hicimos al principio, son dos estilos totalmente diferentes. Este es claramente un estilo uplid, que como muchas sabéis es la moda ibizenca. ¿Sabéis que el origen de este tipo de estilo está basado en los trajes tradicionales y regionales de las Islas Baleares? Y que se fusionó con el movimiento hippie que llegó allí mismo a las islas al principio de los años 70. Y los sombreros de paja de este traje regional, los mantones de encaje, esos tejidos, se fusionaron con este movimiento, con el movimiento hippie. Y de ahí ha salido esta mezcla maravillosa que yo creo que a todas nos gusta usar o como mínimo nos gusta ver. Me he puesto un collar de vueltas de muchos colores para darle ese toquecito boho que tiene este tipo de estilo. Lo he acompañado con mi capazo de la inicial, que por cierto, os conté que Maquiavela, la tienda donde venden estos capazos, iba a hacer un sorteo para todas las chinchalovers por Instagram. Y ha querido tener un detalle con todas vosotras y sortear seis capazos como este. Como ya os dije, es un sorteo internacional y os deseo muchísima suerte a todas. El caso es que yo no puedo estar más contenta con este bolsito. Creo que le da un toque veraniego a todo lo que me pongo cada día. Y mirad que mono queda con este outfit. Y tampoco podemos dejar pasar el vídeo sin hacer una propuesta del pantalón blanco con un blazer. Con un pantalón blanco puedes usar el que quieras, del color que quieras. Pero hoy quiero enseñaros algo de lo que no os hablé en el vídeo de los clones que hice hace un par de semanas. Y es esta chaqueta americana blazer de Jack Mousse, que se ha hecho viral entre, evidentemente, toda la gente que puede comprarse una chaqueta de Jack Mousse, porque entre nosotras, desde luego, no se ha hecho viral. Y se trata de un blazer en color fluor que tuvo muchísimo éxito en pasarela y después lo hemos visto también muchísimo en la calle. El clon es la chaqueta de Bershka, inspirada en la de Jack Mousse. Es de corte oversize, pero como yo lo oversize como que no lo llevo muy bien, me he comprado una talla menos, es la S, aunque la mía normalmente es la M. Y ya me queda como a mí me gusta. No me negaréis, amigas, que estos colores en pequeñas dosis, en una chaqueta como en este caso, en un par de zapatos, en un bolso, le da un subidón de vitamina a cualquier cosa que os pongáis, más oso que es el color blanco, no puede ser nada. Y sin embargo, fijaos que maravilla. Y he decidido completar este look con los complementos en plata, sandalias de espera, de tiras que ya os enseñé el otro día. Este bolso es del año pasado de Zara, pero no es difícil encontrar un bolso metalizado, de hecho en nuestro fondo de armario deberíamos tener todas uno. Chaqueta cruzada, llevada abierta, ideal para disimular barriguita. Problema de la chaqueta cruzada, llevada abierta, que si eres bajita puede que te acorte. Solución, que te quede bien ajustada de hombros y de pecho. Y si tenéis alguna chaqueta de un color vivo como este o parecida a la que yo llevo, podéis combinarla con cualquier otra cosa. No hace falta que sea un pantalón blanco. Con cualquier color neutro te va a ir bien. Con un gris, con un camel, un azul marino, con lunares, blanco sobre negro y negro sobre blanco, queda fenomenal. Cuadros bichis, en fin, que tiene muchísimas posibilidades. Y como os está gustando tanto el repasito que le damos al final a las propuestas, pues hoy vamos a hacer lo mismo, esperando que os sirvan de inspiración para sacarle partido a vuestra ropa. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Y si queréis ver otros vídeos de cómo combinar prendas básicas, haced clic en la fotito que os dejo aquí al lado. Y como siempre me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua! 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 ¡Mua!